Mucho a tu abuela. Abuelo, ¿se siente bien? ¿Está bien? ¡Agustín! ¡Ven! ¿Está bien? Llegamos, abuelo. Aguante un poquito más. Ya, eso. Pásenle, pásenle. Están en su casa. ¿Está bien, abuelo? Sí, está bien, Pedro. Más que esto ahora se acuerda que tienes siempre un año. Gracias, Pedro. Vámonos. Deja la luz prendida. ¿Tiene miedo? Ni qué miedo, ni qué miedo. Nunca sabe. Desde la pared del desierto, Pancho Villa siempre dormía. Montado a caballo. Merceditas. La mujer más bella. La fuerza de la tierra. No, pues, yo me vine hace unos 15, 20 años de palos verdes. ¿Sí? Sí, no. Empecé como jardineo. Y ahora, pues, tengo mi propia empresa. Diseño y mantenimiento de jardines. Está bien. Está bien. No, sí, acá. Acá se crece rápido, ¿eh? Sí, ¿verdad? Para los verdes... No reconozco ningún lugar. ¿Por qué? No. No, no. No, no, nada, ¿no? ¿Eh? Bueno. A ver, a ver, a ver. Espérame tantito. ¿Qué? Este lugar yo lo conozco. Digo, conozco el pinche árbol. Sí, es de los más viejos de acá. Ahí nació el abuelo y está sepultada la abuela Mercedes. Adiós. Sí. Está bien, está bien. Mañana camino a Candela, paramos y lo vemos. Ahorita ya es tarde. Ya mejor vamos a dormirnos, ¿no? Sí. ¿No le haces, Pedro? No, no, no pasa. Estás en tu casa. Tengo un par de cartes. No te preocupes. Pásate. Tengo un par de cartes. ¿Estás sonriendo? ¿Estás sonriendo? ¿Ves? Es el árbol. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás hoy? Estoy totalmente olvidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos a poner a nuevo plazo en tu jardín, ok? ¡Fine! ¡Vamos a hacer lo que hay que hacer! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vale, dale! ¡Gúrate! Mexicanos al grito de guerra Al acero presta del britón Y retiemble en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiemble... Oiga, pues alguien dice el del americano ¿Ven? José, can you see? Eh... Hasta ahí me lo sé Ok, Pedro Nos vamos, mano, gracias Hasta tarde Después manejamos de noche No se preocupa mi jefe ¿Quieres venir? Estás en tu casa, eh? Ok Vámonos, Ramiro Agustín, yo me quedo Pedro me ofreció trabajo en su empresa y... Y además quiero conocer Palos Verdes Y así fue Como don Aurelio finalmente descansó en paz junto a la abuela Mercedes ¿Y quién hubiera dicho? ¿Y quién hubiera dicho? Que le arreglaría la tumba en cada cambio de estación De la abuela ¿Es que no? No yo no me dobro Ese ha, pero te muerto No yo no me huiré No yo no no dialo Te no me huiré Pero yo no mi huiré No yo no no me huiré Me he, yo no lo lo soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!